Demi Lovato confesó que sigue en pie de lucha día a día contra su trastorno bipolar, las drogas y el alcohol, confesando que pasa días pensando en volver a beber. La cantante dijo en la conferencia social God's Summit celebrada en Nueva York, a veces trabajo tanto en mi bienestar emocional que se me olvida que soy bipolar, pero otros días me encuentro tan mal, que tengo que relajarme, llamar a mi terapeuta y a toda la gente que me ayuda. Demi reveló que siente deseos de beber, todos los días tengo que tomar mi medicación, y a veces lo único que me pasa por la cabeza es volver a beber. Pero afortunadamente la mayor parte del tiempo pienso en la belleza de la vida, y vivir el día como si fuera el último, dijo Demi en la conferencia. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.